Hola, mi nombre es Víctor Hugo, estamos en su programa heroica y el día de hoy hablaremos sobre Dua Lipa, una de las cantantes más importantes de los últimos años, que con su primer single logró posicionarse en el puesto número uno de las listas del Reino Unido. ¿Quieres conocer más sobre ella? Pues quédate en esta cápsula donde hablaremos sobre su historia y te recomendaremos algunas canciones que tal vez no son muy conocidas, pero sabremos que te parecerán interesantes. Comencemos. Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en la ciudad de Londres. Sus padres eran originarios de Pristina, lugar del que huyeron debido a la violencia y represión. Su padre fue un guitarrista y vocalista de una banda de rock, por lo que creció en un ambiente bastante musical. Ella menciona que el escuchar Woe Nelly de Nelly Furtado fue cuando decidió ser cantante. Durante la secundaria, Dua tocó por un tiempo el violonchelo, lo dejó, ya que según ella era muy difícil transportarlo. Y también fue durante esa época donde intentó pertenecer al coro de la escuela. Sin embargo, fue rechazada pues según el profesor, no tenía suficientemente desarrolladas sus habilidades de canto y dado que su voz es más grave, no podía llegar a las notas más altas. Dado esto, ella perdió su confianza a su forma de cantar. Sin embargo, no se dio por vencida. Decidió entrar a esta escuela de teatro, donde recuperó su confianza y su talento. A los 14 años, Dua publicaba en YouTube varios covers de artistas como Cristina Aguilera. Fue en ese momento en el que compuso su primera canción, Lions, Diggers and Burns, que estaba totalmente inspirada en El Mago de Oz. Sus primeras canciones las subí a SoundCloud en 2012, donde despertaron el interés a varios productores, entre ellos uno de Warner Bros., con quien finalmente firmó un contrato. Tres años después, en 2015, Dua lanza su primer single, New Love, que no fue mayor éxito. Sin embargo, en octubre lo intentó de nuevo con Be The One, la cual consiguió mayor popularidad, llegando a los primeros puestos en América, Bélgica, Nueva Zelanda, Suecia, incluso llegando número uno en Australia. En el 2016, libera el single Blow Your Mind, canción que tuvo gran popularidad en los Estados Unidos y se ubicó en el número 72 de la lista Billboard, pasando a ser la primera canción de Dua en entrar en esta lista. Cosechando aún más éxitos, un año después, en 2017, lanzó New Rules, que se ubicó en los mejores puestos. Fue la canción que la catapultó a la fama mundial. Además de este éxito, fue telonera en los conciertos de Bruno Mars. El 2 de junio de 2017, lanza su primer álbum homónimo, donde junta singles ya lanzados con música completamente nueva. The One Start Now fue lanzada el 1 de noviembre de 2019, como primer sencillo de lo que se convertiría en algo más grande. Su nuevo álbum de estudio, Future Nostalgia, que fue lanzado el 27 de marzo de 2020. El álbum fue un completo éxito, sin embargo, su estreno se tuvo que adelantar, ya que desafortunadamente el álbum se filtró en internet antes de su fecha oficial de lanzamiento. Como dato curioso, la batería de Break My Heart fue grabada por Chad Smith, el baterista de los Red Hot Chili Peppers. En 2021, fue nominada a los Grammys en varias categorías, y no se fue con las manos vacías, ya que consiguió tres premios, entre los que se encuentran Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Pop Toccal. Dua Lipa sin duda consiguió cumplir su sueño, pasó de subir covers a YouTube a cantar frente a un estadio entero. Ella siempre estuvo enfocada en lo que quería, y no dejó que nadie la frenara. Tomó una de sus desventajas como una de sus mayores fortalezas. Aunque su voz es un poco más grave que la de la acostumbrada artista pop, está la ayuda a que la identifiques y crear su propio estilo, trayendo algo diferente al género. Otro factor para su éxito es que ella escribe sus propias canciones. Claro, con ayuda de coautores, pero a diferencia de algunos artistas, ella se mantiene activa durante la composición, lo que ayuda a transmitir sus ideas, lo que ella es y hace su música más real y cercana. Antes de finalizar con esta maravillosa cápsula, te queremos recomendar 5 canciones de esta gran artista, que en tan poco tiempo se ha convertido en una de las más escuchadas en todo el mundo. Esta canción fue lanzada el 28 de octubre en su álbum Eponymous Diffuse. Esta canción te la recomendamos mucho, ya que si te sientes triste porque terminaste con tu novio o tu novia, esta canción te ayudará a levantarte el ánimo, ya que habla que el karma tiene un beso para ti. En segunda posición tenemos a New Love. Esta canción fue lanzada independientemente el 21 de agosto del 2020. Esta canción habla un poquito más de cómo se sentía el artista al momento de perder ese amor, que nos dice, quiero algún sitio al que ir, algo que pueda decir que es mío. Se sentía perdida en el camino, pues en el cual nos hace mención, necesito un nuevo amor. Así que, si necesitas razones para enamorarte, te recomendamos esta canción. Esta canción fue subida el 2 de junio del 2017. Es una canción de despedida, que cada uno de nosotros necesitamos si es que terminamos nuestras relaciones de forma friendly. Es como un acuerdo que se otorgan de no hablarse o dejarse por un tiempo. Además, es perfecta para comprender que no todo está designado a durar para toda la vida, y que por más que lo trates de intentar, hay cosas que tienen que llegar a su final. En la posición número 4, iniciando algo más moderno, tenemos a Future Nostalgia, canción que abre el álbum con el mismo nombre. Una canción que da un giro completo. Esta presenta a una Dua Lipa más empoderada, más madura y centrada, junto a un ritmo que te hará querer bailar. Sin duda, una canción que nos introduce a esta nueva era, diciéndoles a todos que podemos salir adelante, que seamos alfas. Sin duda, una canción de empoderamiento. Fue lanzada el 31 de enero del 2020. Es parte del álbum de Future Nostalgia. En esta canción, el video oficial es muy colorido y llamativo, iniciando con una maravillosa frase. El amor corriente no está hecho para nosotros. Nosotros creamos algo espectacular. ¿No estás de acuerdo? Nos queda claro que Dua Lipa alcanzó su sueño gracias a su talento y a su esfuerzo. Es una mujer sin duda de admirarse. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguir viendo las cápsulas de Pulso TV. No olviden darle like, comentar qué artista quieren que siga. Y pues nada, que la música nos acompañe. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!